qué onda gente aquí estamos otra vez nuevo vídeo el día de hoy les traigo una victoria que estuvo buenísima la verdad nos habían tumbado yo llevaba como 6 kills nos tumban lo vuelvo a revivir y otra vez entonces estuvo buena hay una baja al final cuando nos tumban hay una baja que estuvo buenísima entonces espero que les guste el vídeo igual síganle dando like si les gusta suscríbanse cualquier cosa de algún vídeo que quieran que grabe lo estaré haciendo recomendaciones de armas igual yo creo que voy a estar haciendo un vídeo para gente nueva que va iniciando yo sé que ya va casi un año que salió el modern warfare pero el warzone lleva que será unos cuatro meses seis meses no sé la verdad no recuerdo pero para gente nueva igual yo creo que estaría bien digo no soy el super pro player y lo que sea juego bien y todo pero no es que sea el mejor pero si les puedo dar algunas recomendaciones entonces espero que les guste el vídeo ahorita les dejo igual unos clips de unas ahí buenos hasta ahí pasos buenos jugadas que tengan entonces les dejo aquí el vídeo y nos vemos en la próxima vamos a ver i got enough of every melody they all sound the same Yeah For my broken heart No remedy But maybe if you stay We can get away with it Cause you're making up my imperfections Answer all my questions Just to show me What's on the other side of inhibition No apologies, my baby I'll tear your throat cause I'm feeling so cold Ooh I'll tear your throat cause I'm feeling so cold Ooh Oh, my darkest memories Now let me fall back But you'll be there Ready to rescue me If I go out of track Can't get away with it Cause you make me love my imperfections And ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No acepto, sí Cuando se esté despedida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No drinking Ustedes no están enarma Cuando se esté despedida Adelante Regresamos para reabastecerlos ¡Enemigo! ¡Contacto! 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 ¡Estás entre los 10! ¡Ya casi terminas! ¡Objetivo a la vista! ¡UAB enemigo arriba! ¡Casa lanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Objetivo a la vista! ¡Objetivo a la vista! ¡En camino! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se está aproximando! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡A la zona segura! ¡No somos los primeros en llegar aquí! ¡A la zona segura luna! ¡Arrense! ¡Ala segura! ¡Se está! ¡Avanzando! ¡Gas acercándose! ¡Vea la nueva zona segura! ¡Avanzando! La victoria reposa sobre tus hombros. Termina la misión. La casa acercándose, reubicando zonas seguras. ¡Váyanse a limpiarlo! ¡Váyanse a limpiarlo!